Hola amigos de Fútbol al Día, pues ya estamos en el Estadio de Los Rayados porque hoy van a recibir en casa al Puebla. Vamos a ver cómo les va en este encuentro, pero por lo pronto yo quiero que me acompañen porque eso es mi blog. Pues aquí dando el rol me toqué un pequeño muy guapo. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Mauricio. Mauricio, ¿eres muy muy rayado? Sí. Oye Mauricio, qué bonitas pestañas tienes. ¿Volta para la cámara? ¡Ay! Y aparte Coqueto, ¿tu rayado? Sí, yo digo que van a quedar 2-1 o 2-0. 2-1, ¿y de quién serían esos goles? ¿De quién los vas a gritar? Yo digo Dorlan, Carlos Sánchez o Fones Mori. Bueno, ya por último, regálame una sonrisita y un saludo. Listo, gracias. ¿Y cómo los ves? Muy bien. No, este... Así, bien y sin lentes. Sí, no, prefería que una formación 4-3-3. Contra Puebla no me gusta con 5 defensas, pero vamos a ver qué pasa. Y bueno, esperamos que no nos toque ningún penal, ¿verdad? Sí, no, como que ya tenemos cuadrado oficial, ya está Nico ahí, el papi Nico. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, sí, aunque nos hayamos perdido la final con los Tigres, no importa, como quiera estamos aquí. Yo no entiendo por qué salen corriendo si yo soy el buen ángel. ¿Verdad? Mira mi carita de ángel. Todos somos, todos somos. Todos somos ángeles. Sí, seguro que sí. Vamos, vamos que volamos para ganar. Vamos a... Sobre un 3-1 mínimo, dijo Máximo. Pero ve esa expresión, o sea, donde le hizo... Claro, claro. Hasta coraje, me dio. Pero yo no sé si lo está presumiendo con orgullo o le va a pegar porque dice, el sobrino. Y así sí. Él es el culpable. Ya este, con permiso, me asustó. Déjenme decirles que he encontrado una sustituta para mí en el Estadio de los Rayados. ¿Cuántos años tiene el nombre? 16. 16 años. ¿El papá es celoso? ¿Sí o no? No, el papá ya dijo que no es celoso. Es que vean qué bonitas piernas tiene. Y ya ven que yo siempre vengo en chiquichor. Este no es tan chiquichor, pero trae chor y se le ve muy bonito. ¿Me regalas una guantecita? De una pequeña bien portada, ¿eh? ¿eh? La teoría de ser después mi sustituta, ya cuando... Es que dice mi productor que ya estoy un poco grande, entonces va a hacer falta que alguien me sustituya en el estadio. ¿Sí? ¿Sí lo harías aquí? Sí, sí lo harías. ¿Qué tal amigos? Estamos en el Estadio de los Rayados. Y hoy vamos a ganar. Les dije que ya tengo sustituta. Yo tengo una pata coja. Saben que yo todavía no quería terminar porque siempre hay muchas cosas por mostrarles, muchas cosas por compartirles, pero siempre me cortan el tiempo, entonces yo creo que hasta aquí la dejamos. No fue mi recorrido. Esto fue mi vlog. ¡Suscríbete al canal!